Hola amigos, en este video tutorial te voy a enseñar a hacer esta hermosa pulsera vamos a utilizar el paso a paso para que se te sea más fácil el ejercicio bueno, sin más que decir, empecemos bueno, vamos a utilizar estos hilos lo tomamos de las puntas, las unimos y vamos a jalar para así hallar la mitad del hilo ya teniendo la medida aquí, vamos a hacer el siguiente ejercicio rodamos un poco hacia atrás y a partir de aquí hacia abajo vamos a iniciar a hacer el ejercicio bueno, vamos a tomar estas cuentas o bolitas doradas y vamos a introducir el hilo de la siguiente forma vamos a cruzarlos y nos va a quedar de esta forma ahora, lo llevamos hacia arriba y este mismo ejercicio lo vamos a hacer con las otras cuentas o bolitas doradas vamos a hacer la siguiente figura ahora, esta bolita o cuenta dorada la vamos a introducir hacia arriba ya he hecho esto, ahora vamos a tomar este hilo lo unimos de sus puntas jalamos para así hallar la mitad y que queden partes iguales vamos a iniciar del lado izquierdo derecho, monta izquierdo por debajo y apretamos llevamos hacia arriba ahora pasamos al lado derecho por debajo apretamos lado izquierdo por encima por encima por debajo y apretamos izquierdo y listo, esto lo vamos a hacer sucesivamente y vas a hacer este nudo hasta que hayas hecho de aquí, desde la mitad hasta acá 7 centímetros vamos a quitar estos hilos que nos quedan o nos sobran, cortamos, aplanamos, en forma de torta, quemamos y listo, este mismo procedimiento lo vamos a hacer del otro lado ahora vas a medir de aquí, desde la final del nudo hasta acá 7 centímetros y cortamos ahora vamos a introducir esta bolita dorada de la siguiente forma vamos a rodarla hacia arriba dejando una punta la cual vamos a quemar la cual vamos a quemar aplanamos en forma de torta que quede bien aplanada y listo bueno este mismo procedimiento lo va a hacer del otro lado como vemos quedan partes iguales ahora vamos a utilizar este hilo y vamos a hacer el nudo del cierre de la muñeca vamos a tomar la pulsera de la siguiente forma la cruzamos tomamos el hilo y vamos a hacer el mismo nudo que te enseñe que es el mismo nudo plano por debajo unimos las puntas estiramos para que queden partes iguales y aplicamos el ejercicio como te enseñe anteriormente nos va a quedar de la siguiente forma ahora nos va a sobrar el hilo hacemos el mismo procedimiento cortamos quemamos quemamos y aplanamos dejamos una punta mismo procedimiento del otro lado cortamos dejamos una punta y listo y como vemos ya tenemos el nudo para abrir y cerrar y ya hemos terminado la pulsera y como vemos nos va a quedar de la siguiente forma mira que bonita bueno amigo hasta aquí el video ya sabe comparte dale me gusta chao 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 chao